Muchísimas gracias por estar aquí, hoy vamos a compartir un tip de cómo la cocinita de Kimberly limpia las hojas de banana Cómo retirar esa savia que se encuentra en las hojas, así como las impurezas y el polvo que se encuentran en ella Así que te mostraré la forma fácil en que la vamos a limpiar, vamos a utilizar una esponja, pero esta esponja será completamente limpia y nueva Esta esponja que es para lavar trastes, la vamos a humedecer y bueno vamos a hacer este movimiento, vamos a tallar de esta forma Siguiendo las líneas de la hoja para que esta no se corte o se maltrate Esta es la forma más fácil que encontré para limpiar las hojas, ya que los limpiones de cocina a veces resultan muy manchados por la savia Como te comenté es una esponja limpia, no contiene jabón, solamente agua es lo que estoy utilizando para darle la limpieza a ambas partes de la hoja Ya en el canal disponible tengo un video de cómo yo preparo las hojas para preparar los tamales, cómo las corto, tanto en hoja de plátano como en hoja de maíz Aquí te dejo el link por si te interesa la información, muchísimas gracias Prácticamente este es un video visual, solamente aquí observa cómo estoy limpiando las hojas Una vez que la esponja está un poco sucia, yo la llevo nuevamente a enjuagar y la traigo de nuevo Y así estoy enjuagando la esponja, le quito lo sucio y nuevamente vengo a limpiar las hojas Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te doy muchísimas gracias por tomarte la oportunidad de ver nuestro contenido Y antes de irte te invito a que te suscribas, por favor activa esa campanita, ella te notificará cuando tengamos nuevo contenido Muchísimas gracias Y a todas aquellas personas que ya son parte de nuestro canal, les doy las gracias, gracias totales por ser parte de nuestro canal Por tus comentarios, por tus likes, por compartir el contenido de nuestro canal en tus redes sociales, gracias totales Y así con la magia de la edición, limpiando de ambos lados la hoja de banana con la esponja y enjuagándola con agua solamente cuando es necesario Aunque te aclaro que por la savia la esponja resulta manchada, aquí como la ves está completamente sucia Y ahora la llevo a limpiar y bueno quedó un poco manchada Solo son manchas de la savia de la hoja que pareciera que la esponja está súper sucia En el canal disponible también dos videos del proceso de como yo preparo los tamales en hoja de plátano Una receta tradicional de mi familia en el estado de guerrero Y 500 hojas más tarde, aquí hemos terminado de limpiar Nuestras hojas están completamente limpias, solamente humedecidas Las dejaré que se sequen en completo antes de llevarlas a asar Hojas muy limpias, pero no te asustes porque no podemos decir lo mismo de la esponja Mira nada más como ha quedado Pero créeme que vale la pena, estas hojas están más que brillantes y limpias Hemos retirado completamente la savia de la hoja, las impurezas y el polvo que contienen normalmente estas hojas de banana Una vez limpias, las secas al aire libre y listas para preparar tus deliciosos tamales O alguna receta que lleve esta hoja Aquí las llevamos a asar, están completamente asadas, ya listas para preparar estos deliciosos tamales La hoja contiene dos lados, yo coloco la masa en la parte más lisa Pasas las yemas de tus dedos y es la parte más lisa Aquí colocando manteca y la masa que ya está lista para los tamales Ahora la extendemos con un plástico y vamos a colocar la carne que ya está lista Está deshebrada completamente Pasteles con mucha fruta y tamales con mucha carne Y enseguida vamos a agregar esta deliciosa salsa Que bueno, como te comentaba, ya está disponible en el canal Hay que cubrirla completamente para que queden los tamales bien bien deliciosos Esto garantiza que quedarán deliciosos con mucha salsa Y nuestro siguiente paso es el más sencillo Visualmente observa como la estoy doblando Esta es la forma en que yo preparo los tamales al estilo la cocinita de Kimberly Espero que este videotip haya sido de tu agrado Aquí el tamal ya listo Gracias totales por todo tu apoyo Hasta el próximo video Bye bye Adiós Gracias por ver el video.